Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR. Hoy estoy con un tono de voz bajo, pero no estoy susurrando, espero que te guste. El que traje hoy es uno Diego, espero que esté espeso. Tiene como unos pedacitos de fresita. ¡Suscríbete! Hoy traje dos yogures, el primero me lo voy a estar comiendo y el otro lamiéndolo, ya que en el otro video anterior, saben que no me lo pude comer el primero porque está demasiado aguado. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Agustín. Que me lo encontré en una partida de LOL, de League of Legends. Estábamos jugando a un arán. Él iba con Panteón y yo con el buen Timmy. Este es el primer video que grabo desde ese día porque no había podido grabar. Adiós. ¡Adiós! Me gusta este yogur, está rico. Dime si te gusta este estilo de voz o prefieres el susurro normal. A mi me encantan los videos en soft spoken, o hablando bajito, por decirlo así. Pero no sé, una vez lo intenté y no me gustó como sonaba. Así que ahora estoy intentando de nuevo, a ver si a ti te gusta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí toca la segunda parte que es la miéndolo Esta es la tapita que me quedó El primero Bueno chicos, aprovecho para contarles que este mes ya por fin llegué al umbral de pago de Google AdSense Y voy a poder cobrar la primera vez por YouTube Tengo la opción de transferencia bancaria o cheque Pero aquí el banco te lo paga al dólar oficial Que saben que en Argentina eso es todo un tema y no me sirve Así que voy a hacerlo por cheque El umbral son 100 dólares O sea, yo desde que empecé a monetizar Han pasado como 3 meses y medio Y ahorita lesiones que llegué a los 100 dólares Creo que no voy a solicitar el cheque todavía Porque quisiera ahorrar con la plata de acá del canal Para comprar una nueva cámara Porque tengo problemas con esta Bueno, con mi teléfono me aporto que se está tirando 3 Quisiera ahorrarlo hasta que tenga más o menos Para comprarme una cámara como tal para grabar Pero es eso Lo comento porque en el primer video que dije que ese video ya estaba monetizado A partir de ese momento Dije que iba a compartir cuando cobrara la primera vez Y no quiero que piensen que, no sé Que me hice la willy y no quise decir nada al respecto A mí me gusta compartir este tipo de temas Porque cuando yo era también Bueno, sigo siendo consumidora de videos de YouTube Pero cuando ya estaba pensando abrir mi canal Quería que más gente hablara de estos temas De cómo eran los pagos Más que todo aquí en Argentina Que es todo un tema Este video de verdad Este me lo voy a lamer completo Estaba acostumbrada que siempre los otros son como más blanditos La verdad que está súper rico Y este yogur es de la marca Día O sea No es tan No es caro pues Está bien Como para el bolsillo de uno No es caro pues No es caro pues Otra cosa que quería comentar Era que Estoy súper enviciada con estas historias de De juegos En Son como unos juegos pero son como unas historias Ya sé que me estoy explicando horrible Pero son de esas aplicaciones que tienen varias historias que si no se ve ya en París Ponte Entonces son como 20 capítulos y uno tiene que ir tomando decisiones Entre comillas Porque las decisiones más buenas te quieren que tú pagues por elegir esas opciones Y bueno ahorita ando con una Y bueno ahorita ando con una Que es como Como para adultos Que es un juego de estos de BDSM Que es tipo rol de Que es tipo rol esto de De Sumisa amo y esas cosas Ahora con el están Grey Los 50 sombras de Grey Los 50 sombras de Grey Creo que se ve demasiado claro Voy a bajarle un poquito a la luz Creo que Ahí está mejor Miren Vamos ¡Suscríbete! 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 Yo jamás imaginé que les iba a gustar tanto los videos comiendo yogur. De verdad Es algo que me sorprendió Gratamente porque yo en realidad Pensé que los videos que más Se iban a ver en mi canal son los de Comida chatarra porque Me había dado cuenta que por lo menos subía un video Comiendo manzana Había gente que le gustaba pero no mucha gente Cambia, a lo mejor cuando uno come Una hamburguesa Son uno de los más vistos pero los que más Tengo vistas en mi canal Son videos de yogur y eso me encanta De verdad Dentro de poco Quiero traer Un video comiendo Patilla Ya que ya estamos en temporada de patilla Patilla es como sandía Y esto está muriendo así que voy a tener que lamerlo Directamente aquí Últimamente mis vecinos están peleando un montón Para un montón Pero Me interesa de que solo sea ruido O sea Uno ni siquiera Puede saber bien por qué están peleando A mí me encanta cuando O sea ya que si se van a pelear Que cuenten bien la cosa Para que uno se entere Acá está chismoso Mis vecinos en Venezuela también eran Súper escandalosos Pero sí se decían de todo El hombre como que era policía Y la mujer No sé si trabajaba en la casa o algo así Pero ella le decía No Mira las horas que llegas Que no estás conmigo la niña Seguramente estás con la otra perra Y tal Y uno en la ventana No puede ser El hombre está llegando tarde Qué horror Y bueno Así quedaron Están limpiecitos Espero te haya gustado mucho este video Y nos vemos en el siguiente Que espero que sea esta semana Un beso gigante Y nos vemos en un próximo video Chao Un beso gigante